¿Cuáles son esas acciones, aparte del reconocimiento de haber ganado la elección, que deben tomar esos países? Más sanciones, dame ejemplos de cómo esos países los pueden acompañar para lograr ese objetivo. Yo creo en concreto que se deben imponer sanciones, sanciones personales a quienes cometieron el fraude, a los violadores de derechos humanos y a toda la red de corrupción. Hay que evaluar lo que fue la licencia que se le entregó a Chevron en el contexto del acuerdo de Barbados que Maduro pulverizó y que se haga un esfuerzo para lograr que salga una orden de captura en contra de los responsables de cometer crímenes en la humanidad. Yo creo que esas son herramientas, además del reconocimiento y el acompañamiento al liderazgo político, al liderazgo democrático en Venezuela es lo que esperamos de la comunidad democrática internacional. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que pasó?